Buenas tardes a todos los que habéis venido hoy. ¿Cómo lleváis el tema que se propuso ayer de transmitir ya datos por el infrarrojo? ¿Alguno lo ha conseguido? ¿Alguien ha tenido problemas? ¿Nadie lo ha conseguido? En la misma página que ayer está subido ya el código para hacer la transmisión de datos, para que lo podáis ver y los que no hayáis conseguido hacerlo, que lo hagáis. Os lo descargáis, lo instaláis, lo mismo, uno recibe, uno transmite y ya ahora mismo cuando estén funcionando todos, seguimos avanzando. Gracias. 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 punto de la mesa, de la cual se van a ir transmitiendo de pingüino a pingüino, en comunicación bidireccional ya, en full duplex, hasta el último pingüino, que le pondremos un transmisor de CISWIC y comunicará con esta mesa, donde seguiremos por infrarrojo, haciendo la cadena, hasta llegar al último, que será el que esté conectado en el router, y ya se verá en la interfaz de Processing. Gracias. 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 Para cerrar la comunicación en full duplex, vamos a intentar que uno de los pingüinos envíe un mensaje y el otro conteste con otro mensaje. a fin. Gracias. 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 Gracias.